Hola, muy buenas, soy Marta Mi Pelazo y hoy vengo a traerles un vídeo de cómo aplicar Stain Glass. Vamos a hacer Stain Glass con Playful, exactamente, vamos a mezclar Creamy Chocolate con Soft Rose. Os los voy a enseñar, Creamy Chocolate con Soft Rose. Vamos a utilizar la mayor parte de Creamy Chocolate y le vamos a poner, por ejemplo, 3 cuartos de Creamy Chocolate y 1 cuarto de Soft Rose. ¿Cómo sería eso en gramos? Por ejemplo, haríamos 30 gramos de Creamy Chocolate y luego 10 gramos de Soft Rose. Haríamos la mezcla y empezaríamos a aplicar. Yo previamente me he lavado el cabello esta mañana, me lo he lavado con Purify. ¿Por qué? Porque Purify es el shampoo perfecto para eliminar toxinas, para eliminar residuos, para hacer este tipo de tratamientos. Me lo he secado y ahora me lo voy a humedecer un poco para que sea mucho más fácil su aplicación. Ahora vamos a aplicar Soft Rose. Un buen chorrito y lo vamos a mezclar. Ahora os voy a enseñar cómo queda la mezcla, ¿vale? Esta combinación podéis ir maravillosamente a las morenas, si queráis darle un toque de color a vuestro moreno o algo diferente a hacer estas mezclas, porque cada semana o cada mes podéis llevar un marrón diferente. Es muy guay, ya sabéis que a mí me encanta jugar con Stain Glass. Muy bien, pues voy a proceder, voy a ponerle la capa para no mancharme. Vale, me voy a mojar bien el cabello. Siempre recordar que para aplicar el Stain Glass el cabello tiene que estar mojado, no empapado. Nunca que gotees, nunca, nunca, nunca. Es más, si os queréis dar un toquecito de ese calor para quitar la mayor parte de humedad, también estaría muy bien. Vamos a empezar con la aplicación. Lo ideal sería primero aplicar por todo el cabello el Stain Glass, sobre todo en las zonas donde tengáis más cana o queráis cubrir un poco más el tono, etc., etc. Siempre intentad depositar un poquito más. Vale, pues vamos a empezar con la aplicación. ¿Veis? Vamos depositando. Esto, nunca, recordad, nunca, arrastremos siempre depositando el producto para que este luego pueda cubrir bien y aguante más, obviamente. Ya veréis como esta mezcla de color es súper guay. Luego recomiendo que con un peine ancho os lo peinéis para aseguraros que ha llegado a todas las hebras del cabello. Intentar que sean secciones finitas, porque así lo de siempre. Nos aseguramos de que llegue por todo, que eso es lo importante. Deciros que Stain Glass os lo podéis hacer una vez a la semana para refrescar el color y que tengáis un pelazo. Yo es lo que hago yo cada semana, me hago el Stain Glass, porque como ya sabéis, como tengo el cabello poroso y me va perdiendo el color. Entonces el Stain Glass me ayuda muchísimo a mantener un color brillante, bonito y obviamente un cabello sano. Vale, entonces voy a coger la parte ancha del peine y me lo voy a ir peinando sin llevarme. Sobre todo poner el peine recto, nunca hagáis así, porque si hacemos este gesto nos vamos a llevar el producto. Tenemos que siempre peinar para abajo. Entonces yo recomiendo que os hagáis una toga. ¿Cómo lo vamos a hacer? Decidir un lado y por ejemplo voy a empezar por este. Me lo voy a ir peinando para abajo y nos lo vamos pegando al cuero. Y ya cogemos los últimos mechoncitos de este lado y los llevamos para este lado. Bueno, pues ya tendríamos el Stain Glass aplicado. Voy a sacarme los guantes y aplicar el papel film. Súper importante, hay que taparlo con un papel film o una bolsita de plástico, depende de lo que tengáis. Y luego le tenemos que aplicar 20 minutos de calor. Abrimos un poquito así, desde atrás. Miramos bien que esté la noca porque esto va regalibando. Y subimos por aquí y acabamos de cerrar. Os digo siempre bien apretadito porque esto luego puede manchar. Una vez tenemos el film puesto nos tendríamos que poner el gorrito térmico. ¿Vale? Pues nada, ahora lo encendemos y más o menos 20 minutitos de calor. Muy bien, pues ya pasados los 20 minutos me he sacado el gorrito, me he sacado el film. Y ahora lo vamos a dejar enfriar unos 10 minutos, 15 minutos más o menos, para que todas las cutículas se cierren y el producto quede encerrado en nuestro cabello. Me lo voy a aclarar y me lo voy a secar y os enseño el resultado. Muy bien, chicas, pues este sería el resultado. Me voy a acercar un poquito para que lo podáis ver. Ha quedado así un color muy chocolate, ha quedado un color bastante cálido. Lo que hemos conseguido con el soft rose es que no nos salgan todos verdosos porque como lo tenía un poquito amarillo, más el marrón a veces puede salir un color así verdoso que no nos gusta. Entonces con el soft rose vamos a evitar todos esos tonos verdosos que no nos van a gustar. Fijaros cómo brilla, es una pasada. Y nada, ya sabéis, en 20 minutos tenéis pelazo. Ojalá pudierais tocarlo porque es una sensación maravillosa en el cabello. Así que, chicas, ya sabéis, por aquí abajo tenéis el WhatsApp. Si tenéis alguna duda o alguna cosita, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Hasta la próxima. Chao. Chao.